Ser más Sevilla, 96.5. No puede ser, con Productos El Guijo, un acierto fijo. El ser más Sevilla, no puede ser. ¡Tenso nomás! Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos a la radio con R de Rosario, bienvenidos a... ¡No puede ser! Digo la radio de Rosario porque precisamente y siempre le digo a mis compañeros de mesa que anuncien el invitado y hoy, como es un invitado por derecho, pues me he permitido yo el lujo de decirlo. Soy Julio Muñoz, arroba rancio, que por cierto nunca me presento, ¿verdad? Siempre me lo dicen y dicen, bueno, ¿y tú por qué no te presentas tú? Bueno, yo soy aquí el menos importante, Luis Márquez Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí Luis Márquez, arroba Luis Márquez P, por si alguien, no sé, por si alguien se lo pregunta. Sí, 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 gratis. En todas las redes, ¿eh? Muy interesante, muy interesante. En todas las redes. Oye, que tiene Rosario Flores hoy, ¿eh? Ni más ni menos, que presenta disco y que estamos con unas ganas de que aparezca allá por el estudio porque es una tía flipante, ¿eh? Y la verdad que le agradecemos que quisiera encajar su agenda para venirse a... Ha venido, ha venido, ha venido para eso, claro. Rocío Vicente, ¿qué tal? R de Rocío también, ¿eh? R de Rocío. R de Rumba. Es verdad, y de Rumba Catalana, que también tiene mucho que ver con Rosario. Y también, mira, de Josema Arreciado, de La Barbaría Musical, que además es director y actor y vamos a tenerlo también por aquí. Y de María Donoso. Sí, me la has quitado, es que estamos ya... Es que yo iba a decir la R de María. Queridísima María Donoso, ¿qué tal? Muy buena, muy buena. Hoy ya estoy colocada, ¿eh? Bien, ya estás aquí, ya estás aquí. Es muy temprano, ¿eh, María? Muy temprano, pero para que no falte. Es broma, es broma. Bueno, ya sabéis que esto no puede ser un programa que hacemos en láser durante una hora en el que intentamos, por un lado informarte, por otro entretenerte, por otro también militar en la heterodoxia de hablar de cosas que habitualmente pues puede que pasen desapercibidas en otros sitios, pero aquí nos parecen importantes. Por ejemplo, hoy, bueno, pues Rosario, Rosario Flores bastante conocida, pero vamos a hablar de una propuesta de una compañía de teatro musical en Sevilla que tiene 40 personas en plantilla, ¿eh? ¡Ole! Y atento porque 150 fechas tienen ya cerradas, así que vamos a darle también su sitio. En cualquier caso, nos puedes seguir en redes sociales, ¿sabes? En Twitter, en Facebook, en Instagram, siempre arroba radio, no puede ser. Y ahora en concreto, Facebook y YouTube lo estamos emitiendo el programa en streaming, así que ahora mismo te estamos saludando, Luis y yo, y Rocío también, así que nos puedes ver ahí. Echas las presentaciones, ¿qué os parece si comenzamos el programa informándonos? Porque hay unas noticias que selecciona nuestro querido Luis Márquez sin las que no deberías acostarte hoy, la verdad. Así que, amigo Rubén, dale duro. No puede ser el parte 1. Vamos al lío con este parte también, con muchas R, igual que tiene Rubén, muchas R, es que nos gusta la letra R y que nos gusta que el Departamento de Defensa de Estados Unidos haya cancelado los proyectos relacionados con el famoso muro de Donald Trump. Se acabó el muro. Bueno, nunca llegó a cuajar del todo, pero la medida obviamente la ha tomado el nuevo gobierno, en este caso del Partido Demócrata, de Joe Biden, del que se habla muy poco, por cierto, ¿eh? Nos da la sensación de que nos pegamos como dos o tres meses todos los días hablando de Joe Biden, de Donald Trump, en invierno, antes de las elecciones, durante el proceso postelectoral. A lo mejor Luis Getran daba más que hablar, ¿no? A lo mejor puede ser. Efectivamente, y ahí quería yo llegar, porque es que hemos pasado de tener un presidente que es un imán mediático, nos guste o no, a un tipo que es como que pasa desapercibido, pero que toma medidas, ¿no? Como en este caso, bueno, paralizar el muro, que evidentemente era algo esperado por todos. Y ojo, porque los fondos destinados, que evidentemente eso iba a ser algo muy caro, van a usarse en otro tipo de proyectos también, de construcción, de arreglar otro tipo de infraestructuras que, obviamente, considera... ¿Pero había dotación presupuestaria para eso? Sí, claro, 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 totalmente, y se van a desviar esos fondos para otros proyectos también de infraestructuras y demás, ¿vale? Es que me llamó mucho la atención cuando esto, hubo un momento en el que el mismísimo Donald Trump llegó a decir, oye, lo del muro no lo creería, ¿no? Que esto era como, ¿sabes qué? Hombre, yo creo... Era como el ejemplo de gran promesa imposible, que no te ganan muchos votos. Yo creo que también se refería a que él dijo, o sea, tuvo la poquísima vergüenza de decir que el muro lo iban a pagar los mexicanos, además. Eso fue ya el retruécaro, ¿eh? Eso ya el hórdago máximo. Don Boleón. Sí, sí, Don Boleón también está. Bueno, pues nada, nos congratulamos. Yo sí, yo me alegro, oye. Me alegro. No me gusta, no me gusta este tipo de cosas, así que me alegro de la medida de Joe Biden. Vamos con la 2. 2. Seguimos en Estados Unidos. En este caso, vamos con Bill y Melinda Gates, que han anunciado su divorcio después de 27 años, ¿eh? Bueno. Han emitido un comunicado. No será la pensión esa, ¿eh? El acuerdo de divorcio de esta gente. ¿Cuántos abogados habrán entrado ahí? Imagínate. Han dicho en Twitter, en un comunicado conjunto, ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja. Hombre, es que más no se puede crecer ya. Claro también, ¿verdad? Melinda y Bill, porque, bueno, es una pareja que se conoció en el año 87, cuando Melinda entró a trabajar en Microsoft y ahí comenzaron su noviazgo en una reunión de ventas en Nueva York, contó Bill Gates en su día. Y luego, solo una semana después, me acerqué a ella en el aparcamiento y le pregunté si quería salir. Cualquiera le dice que no a Bill Gates, ¿no? Me lo dice a Bill y todavía me tomo un café con Bill, imagínate ella. Pues, por cierto, este matrimonio ha hecho una cosa muy importante, que es crear la Fundación Bill y Melinda Gates, que se llama así, Fundación Bill y Melinda Gates, que está en Seattle, que yo tuve la suerte de aparecer por allí para Andaluces por el Mundo y de grabarle, que es un sitio alucinante. Y cierto es que hace todo tipo de proyectos en el mundo, con andaluces que trabajan allí además, que, bueno, pues muy filántropos y muy de mejorar la vida de tantos ciudadanos en tantos países, sobre todo enfocados a la salud. No han dicho nada de las actividades de esta fundación, que entiendo que seguirá, aunque ellos estén divorciados, seguirá su curso. Así que nada, un divorcio de estos sonados, Bill y Melinda Gates. Quédate, que tendrán sus miserias también, Bill y Melinda, ¿eh? He visto un tuit que dice, yo no sé para qué se separan Bill y Melinda Gates si viven en una casa de seis kilómetros cuadrados. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a separar? Si tienes, puedes vivir allí los dos a gustito con vuestras parejas, vuestras cosas. Tadica, tadica por el medio, ¿no? Bueno, muy claro lo tienen que tener después de 27 años, tomar la decisión de separarte, tiene que ser porque realmente... ¿Qué habrá pasado? Lo más fácil es decir, venga, pues ya tiramos, ¿no? Pero el argumento, aparte de ser un poco eufemístico, probablemente es bonito, ¿no? Ya no podemos crecer como pareja, ¿no? Es como, bueno, es verdad. Bueno, es bonito y también es un poco como ultracapitalista, ¿no? De que todo tiene que crecer siempre, siempre, siempre. ¿Tú te lo estás llevando ahí al tema monetario? Claro, últimamente es muy... Hombre, es que Microsoft, imagínate, ¿no? Pero es que claro, todo tiene que crecer, todo tiene que evolucionar, todo. Hay momentos en los que yo creo que también tenemos que valorar estar siempre en el mismo punto y disfrutar de las pausas de crecimiento. Traigo una tercera noticia dedicada a ti, Julio. ¡Olé! Pues venga, vamos a ella. ¿Vamos? Sí. Tres. Bueno, y a Rocío también. ¿Qué va a decir? Para que caiga a los dos. A los dos es una mezcla. A ver. Es una mezcla porque, atención al titular y la audiencia que ya os va conociendo interiormente también creo que lo va a entender. El 62% de los residentes en Copenhague va a trabajar o a la escuela en bicicleta. ¡Anda! Pues sí, es verdad que nos afecta a mí, Rocío Vicente. Yo, por su querencia danesa... He ido durante un año a la universidad en bici. Bueno, a la universidad... Sí, en Copenhague, en Copenhague. A la universidad, a la discoteca, a hacer la compra, a todo. Menos al taller de bicicleta, porque al taller de bicicleta... Cuentos pocos para lo importante que es mi vida. Pues escúchame, yo llegué en agosto. Coincidiríamos ahí y no nos conocíamos todavía, ¿eh? No, y no nos conocíamos. Yo estaba en la universidad y me fui un verano a trabajar con cuatro o cinco más de aquí, amigos de Sevilla, que decían... Está la gente ganando un dinerá en Dinamarca cogiendo fresas. Era mentira. Era mentira. Pero te lo pasaste bien, ¿a que sí? Me lo pasé muy bien y, sobre todo, aprendí mucho. También lo pasé mal, la verdad, porque fue durito. Fue una experiencia dura, ¿eh? Porque, bueno, no era en Copenhague, era en Silcobor, en medio del campo. Pero, bueno, una de esas experiencias que marcan. Pero en este caso... A mí me gustó mucho cuando me lo contó Luis, que me dijo, yo ya no me podía estar más agachado. Y entonces le dije al hombre, ¿hay algo que se pueda coger a la altura de...? ¡Acochao! ¡Qué maravilloso! Es que, para el que no lo sepa, claro, coger fresas duele mucho el lomito, porque tienes que agacharte, digamos, casi que 90 grados. Entonces, había guisantes, que la planta es más alta, y eso se podía coger llamadas de pie, sin doblarte tanto. Entonces nos pasamos a los guisantes. Pero aquello duró poco. Pero, bueno, me centro, que el dato, el dato, que es como que todos sabemos... Tú quieres coger aceituna y de un plato, preferiblemente. Muchísimo mejor. Y las fresas, buenísimas, las de Huelva. En Dinamarca, para ellos. Que el dato, que es verdad que igual no sorprende tanto, porque tienen la fama, ¿no? Los países nórdicos, Holanda, sobre todo, y tal, de que usan mucho la bici. Claro, es que ha crecido. Desde el año 2012, ha pasado del 36% al 62%. O sea, ha doblado desde 2012 por un plan de fomento de la bici que se han engorilado allí en la ciudad, ya que sea un carril bici, digamos, definitivo. Un poco lo que está pasando en Sevilla, que, bueno, poco a poco también, ahí tenemos tu ejemplo, mucha gente la utiliza ahí cada día. Pues mira, voy a permitir... Voy a usar de tener un micrófono de radio, para decir una cosa que llevo pensando mucho tiempo. Llevo 10 años haciendo toda mi vida en bici, yendo a trabajar, a visitar amigos, siempre en bici, ¿no? Tengo coche, pero normalmente me muevo mayoritariamente en bici. El coche lo coges muy poco. Muy poco, sí, sí. Solo cuando tengo que ir a un sitio que no puede ir en bici. Y te llevo yo. Y me llevas tú. Pero de un tiempo a esta parte, noto un montón de crispación y de agresividad de los conductores hacia los ciclistas. Noto un montón de gente que, no sé, como que le molesta que haya una bicicleta. Hay veces que el carril... Y hay, por supuesto, un montón de ciclistas que igual no respetan siempre las normas, y eso, pues igual que cuando lo hacen con coches, hay que criticarlo. Pero hay un montón de veces que noto eso, pues desde adelantamientos, dándote el acelerón, o metiéndose ahí, que tú bajas un poco a tu aire, y contra. Pensemos que cuando hay alguien en bici, ni está contaminando, está descongestionando el tráfico, al final está haciendo deporte, está favoreciendo que todo sea un poco más sano. Hombre, yo entiendo que a lo mejor es un fastidio que tengas que ir un momento, un ratito más despacio, pero vamos a premiar a la gente que se mueve de una manera sostenible, no quemando petróleo. Pues sí, yo creo que hay conductores que se sienten como invadidos, agredidos, o que le han robado el espacio, el carril bici. Espero que sean pocos, pero es verdad, entiendo lo que dice. Y sí, un poquito de concordia, tranquilidad, y que la carretera y los carriles son de todos. Vamos con la cuarta. Vamos. Primera sanción por homofobia. En la historia del deporte español. Esto es muy, muy, muy importante. Ha sido en Waterpolo, y el castigado es un serbio, Nemanja Ubovic, del Sabadell, que profirió insultos homófobos a Víctor Gutiérrez, jugador de Waterpolo del Terraza. Víctor Gutiérrez es bastante popular, porque es un tío que... Sí, yo lo sigo en Twitter. Que en redes sociales hace mucha campaña y denuncia, obviamente, todo tipo de comportamientos homófobos. Él es homosexual, reconocido, y reconocido me refiero en el activismo contra la homofobia, vamos a llamarlo así. Y en este caso, yo creo que como ya se ha convertido en una cara popular en ese sentido, igual los rivales, o en este caso este rival, como que ha querido usarlo, tú sabes, muchas veces en el deporte, para amedrentar al contrario y tal. Correcto. En fin, que le profirió insultos homófobos, ha sido denunciado, y aunque la multa económica que lo han impuesto es poquita, 200 euros, sí que le han metido cuatro partidos de suspensión. Muy bien, que me parece. Que es verdad que es algo, un hecho hasta ahora insólito, que te suspendan por homófobos en una competición deportiva. Así que también apoyamos aquí, en este caso, a la Federación de Waterpolo. Vamos a darle un aplauso a la Federación, ¿no? Y a Víctor Gutiérrez. Y a Víctor Gutiérrez, sí, sí. Y a Neymar ya le vamos a mandar al rincón de pensar y que piense un poquito que ya estás a la altura de la película. Un deportista profesional no puede hacer eso. Le manda un mensaje a Víctor, que creo que nos seguimos, a ver si un día se quiere venir a programar. No puede entrar por discórdia. Estaría muy bien, estaría muy bien. Tenemos buenos amigos en común, de hecho, con Víctor. Pues bueno, esas son las cuatro noticias que quería resaltar Luis. Atención, porque se cancelan todos los presupuestos para el muro de Trump. Es una medida de Biden. Bill y Melinda Gates han anunciado su divorcio. Atención a Copenhague, que ha duplicado los usuarios de bici. Y también, atención y enhorabuena, porque se ha provocado, bueno, enhorabuena, evidentemente, por la reacción, no por la acción. La primera sanción por homofobia en la historia del deporte español ha sido en Waterpolo. Y, pues nada, cuatro partidos le han caído a uno que insultó a Víctor Gutiérrez. Muchas gracias, Luis Márquez. A ustedes siempre. Y ahora, si os parece, ha entrado ya nuestra diva, Rosario Flores. Así que nos vamos a tomar una regaña y vamos. ¡Olé! Y hasta aquí, Rosario. ¡Vámonos! No puede ser el semáforo. Cuando eres la pequeña de una familia numerosa, sin apenas intuirlo, te están haciendo un regalo. Y lo digo por experiencia. Puedes convertirte en la niña mimada de la casa, por aquello de ser la más chica, o en la que se empapa de todo lo bueno que tiene a su alrededor. Lo primero, no sé si lo ha sido, ahora ella nos lo contará, y lo segundo, estoy convencida de ello. Su padre Antonio, su madre Lola, su hermana Lolita y su hermano Antonio, fue cogiendo de cada uno de ellos lo mejor o lo que ella creía que podía hacerlo tan suyo hasta convertirlo en único. Desde siempre tuvo claro que quería hacer con su vida, de hecho hay un vídeo pululando por ahí que lo he visto yo, que quería ser gitanilla. Con 13 años fue actriz y también tuvo tiempo para sacar su primer mini LP, y ojo que esto no lo sabe todo el mundo, se llamaba Vuela una noche. A partir de ahí, nos ha regalado una carrera llena de arte, gitanilla, rumbera, flamenca y lo que ella quiera ser. Con una de las luces más especiales que conozco, muy buenas tardes, Rosario Flores. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Lo podemos dejar ahí ya. Oye, lo has dicho todo, pero todo, todo, todo. Tu vida, Rosario. Muy bien. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes a todos. Estamos de promo de un discazo. Sí, la verdad que estoy muy contenta, la gente me lo está recibiendo muy bien, me están poniendo miles de mensajes la gente y lo están escuchando todo el disco entero, que es lo más bonito. Y realmente, bueno, pues viene cargadito de una energía muy bonita, muy renovadora. Vengo aquí a daros un poquito de alegría, un poquito de ilusión para la vida y ojalá nos podamos ver, que nos vamos a ver en los conciertos este verano, que la cultura es segura, que tiene que haber conciertos. Y además, tienes programados conciertos, Y firmados. Tengo 10 conciertos para este verano, que ya es todo un logro, Dios mío. Sí, 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 sí. Así que empiezo el 8 de junio en Pedralbes, voy a estar el 26 de junio aquí en San Fernando y luego también tengo Starlight y bueno, ya os iré contando un poco todas las fechas, pero por Dios, allí os espero. Hombre, hombre, hombre. Hacía muchas ganas además, Rosario, porque tú lo has dicho, cuatro años casi, ¿no? Creo, sin disco. Bueno, cuatro años empecé con Gloria a ti, hace cuatro años que saqué Gloria a ti y he estado trabajando muchísimo con este disco hasta que antes de la pandemia yo dije, dejarme por favor descansar seis meses, que no, y mira, y he descansado un año y medio. O sea que... Así que bueno, pero me ha dado tiempo hacer este disco y bueno, hemos estado haciendo también la voz kids, así que... Pero vamos, desde aquí, de verdad que nos tenemos que ayudar, que la música está muy mal, que hay muchos técnicos, muchos músicos que lo están pasando mal y no somos nosotros, somos los que están detrás y realmente, pues eso, nos tenemos que ayudar, así que la música que nos olvide, porque es que es la única alegría, una de las alegrías más grandes que tenemos en la tierra. Y esto que se habla de gasolina o alimento para el alma, creo que, bueno, siempre ha sido así, pero en este momento histórico que estamos viviendo es como todavía como mucho más evidente, ¿no? Yo te quería preguntar porque es necesario esa buena vibra que por supuesto que sacas todo en el disco, pero incluso de la creación de la música, ¿no? Pero a ti, como creadora, intentar sacar este estado de ánimo, pues claro, un disco tarda en hacerse y claro, lo has hecho durante todo este bajonazo que hemos vivido. ¿Te ha sido complicado? Bueno, no ha sido tan complicado porque tengo la suerte de vivir en Cádiz, al lado de Antonio Carmona y él tiene un estudio de grabación ahí y he tenido el estudio casi en mi casa. Llevo muchísimos años en la música y llevo, pues mira, ahí están todos mis amigos, está Jorge Dresla, Vanessa Martín, Juan Magán, que tengo unas relaciones con ellos buenísimos y siempre tiro de todos mis amigos con talento que están a mi lado y realmente, bueno, pues he tenido la gran suerte de poder vivir esta pandemia en el campo y poder tener paseos, ¿no? Hombre. Que no ha sido como quedarte en la ciudad y bueno, pues eso, la verdad que me ha ayudado muchísimo y he estado muy distraída con las canciones, componiendo y, pero bueno, también ha sido durísimo para todos, ¿no? Y aunque hemos estado ahí, pues nos han cortado la libertad y sobre todo el miedo que tenemos en el cuerpo, ¿no? Absolutamente. Y la gente que se le han ido muchos seres queridos, yo gracias a Dios en mi familia no ha pasado nada, pero con mucho miedo rezando todo el día por Dios, por Dios, que nos protejan y que nos den salud y que, y bueno, pues eso, yo también venía de cachondeo y decía, no, es que ahora mismo políticamente te lo dicen todos pero no te dicen nada tampoco y yo qué sé, estamos en un momento un poco, un poco con miedo y, y bueno, yo soy optimista, yo pienso que vamos a salir de esto y que además este mal, no hay mal que por bien no venga y que sea para que cambiemos las conciencias, para que sepamos que esto no se sostiene y que, y que poquito a poco lo vayamos cambiando. ¿Tú piensas que hacía falta un reset ahí? Pues yo muchas veces lo pienso, que íbamos como demasiado rápido. Yo creo que nos criamos dioses y que, y que maltratamos muchísimo este planeta maravilloso que no pensamos en los que vienen detrás y que este sistema también está creado para darnos mucha infelicidad, ¿no? y que un poco vayamos despertando que se puede vivir de muchas maneras y no tan, 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 con poca libertad y tan poco tiempo para ti, ¿no? El otro día hablaba un tipo en la radio de turbocapitalismo y me gustó mucho el concepto, como era como hay que producir, producir todo rápido, todo rápido, la ciudad, producir, 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 aunque nos carguemos el planeta. Sí, sí, ¿eh? Yo, por ejemplo, a mí me ha cambiado la conciencia, o sea, yo he cambiado y yo creo que como yo hemos cambiado todos, ¿no? Yo creo también, sí. Por lo menos tenemos una lucecita dentro de nosotros que antes no la teníamos, ¿no? Y tú estabas en Cadillá, pero ese paso de cambiar ciudad y plantearte la posibilidad de vivir en un campo, en una playa, en un pueblo, nada más que hay que ver el precio de las casas ahora y de los pisos. Todo el mundo jardín quiere. Y sobre todo los niños chiquititos que yo los veo con esas mascarillas con seis o siete años y a mí se me parte el corazón, ¿no? Porque ellos están viviendo, nosotros hemos vivido una vida muy bonita. Su normalidad ahora. Y eso es su normalidad y a mí eso, uff, me, me, no sé, me da escalofrío, ¿no? Así que luchemos todos por un mundo mejor, por favor, y que esto sirva para algo bueno y positivo, ¿no? Oye, vámonos con los cubos, ¿no? Sí, sí, explícale el juego. Rosario, aquí tenemos un juego que, bueno, esta sección se llama El semáforo y se llama El semáforo porque tenemos tres cubos, uno rojo, uno verde y uno amarillo y en cada cubo hay preguntas, son preguntas personales, ¿vale? Venga. Va subiendo la intensidad según... Uy, 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 uy. Claro, las rojas más atrevidas, las verdes más inocentes, no son tampoco fuego. Hay algunas fuego, pero si es fuego, tapamos, ¿no? Sí, sí, tapamos, y vamos a putearla, ¿no? Lo bueno es que puedes contestar con el título de tu disco también, Rosario. Tengo salida para todos, tengo salida para todos. Te lo digo duro, no digo nada. Ya está, corre. Entonces tienes que, puedes mezclar colores, son tres preguntas, vas a escoger una de cada, tres rojas, tres amarillas, tres verdes, lo que quieras. Venga, voy a coger una roja la primera para que sea... ¡Mírala, mírala! ¡Qué fuerte viene de Cádiz! ¡Ay, yo leo la roja, ¿no? ¡Ah, qué bien! Vale, vale. Voy a coger unas cuantas por si acá, ¿vale? Ojo, verá, verá. Venga, ¿y una verde y otra amarilla? Venga. Ah, tampoco es para tanto, ¿no? Pero yo te diría que a mí me pondría en un compromiso grave esta pregunta. ¡Dala ya! Puéstala. ¿Cuál es tu bar preferido? Pero solo uno. Claro, porque yo, por ejemplo, yo me enemistaría con mucha gente si dijera mi bar preferido, ¿sabes? Por eso la hemos puesto en rojo. Vamos a ver. He perdido un poquito la práctica de los bares últimamente. Pero voy a decir Caripén, que era un... ¡Hombre! Caripén, que era un restaurante de mis padres de hace muchos años que todavía sigue y que dan sus copas allí y que me encanta porque pues ir a... Podíamos ir a cenar a las doce y media, a la una de la noche, después de los conciertos que trabajaba en Madrid. ¡Ay, pues vámonos a Caripén! Caripén, ¿qué quiere decir? Buen gitano, en calor. Y... Pues nada, Caripén. Mira, pues me alegra que saques ese tema de Caripén porque yo te lo quería consultar. Ah, sí. Porque a mí me gusta mucho el Caripén. El Caripén, para el que no haya estado, es un sitio que está en Madrid, al lado de Palacio Real y aparte que se come espectacular y te puedes tomar una copa. Y en un sitio de estos que estás ahí, puedes estar cuatro horas. Tiene una cosa muy característica que es un cubo de mantequilla francesa que es la mejor mantequilla que yo he probado en mi vida y que va rulando por las mesas. Sí. Pero tú no la puedes pedir. Entonces, tiene que decir cabrera o no, ¿no? Te toca o no. Entonces, hay veces que vas como con la ilusión de la mantequilla y ahora no te toca y ya puedes haber comido súper bien que te vas diciendo agar la leche y no me toca a mí la mantequilla. La verdad que... Digo Caripén porque lo llevo en la sangre, Caripén, porque me he criado allí y eran de mis padres y por allí... Sitio mágico. Pasó... Todos los mejores artistas de esa época pasaron por allí y yo los veía todos de pequeñita y entonces cuando voy ahí a Caripén siempre como ay, como que tengo esa melancolía, ¿no? Tiene aroma ese sitio, ¿verdad? Sabes que ahí han pasado cosas. Han pasado muchas cosas. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. No se pueden contar. Hombre, cenando... Te lo digo todo y no te digo nada. Cenando a las una o las dos de la noche tienen que pasar cosas seguro. Sí, 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 pasan cosas, pero pasaban antes más cuando estaban mis padres. Ahí ya eso era una locura. Hombre, imagínate la energía, ¿no? Que había ahí. Bueno, y que siga habiendo como dice Julio. Oye, ya que estamos hablando de acostarse tarde, la pregunta amarilla que te ha tocado, Rosario. Venga. ¿Siesta de pijama o de sofá? Ahí define una persona, ¿eh? Bueno, yo soy ya más de sofá que de pijama porque ya se me ha pasado un poquito la edad, ¿no? De pijama. Pero me encantan las fiestas, sean de pijama o de sofá. No, no, siesta, siesta. Ah, siesta. Bueno, vale para la toa. Yo pensando en la fiesta, ¿en qué estoy pensando yo? Sí, claro, hemos dicho Caripén. Claro, estamos hablando de Caripén. Claro, me he ido a la fiesta. Se está venido, se está venido. No, la siesta en el sofá, ah, por Dios, con tu mantita, qué alegría, qué gustito para el día más grande. Y tú no eres de esa que, después de una buena juerga, de esto que te levantas a las dos de la tarde, comes, te pone otra vez pijama y te acuestas hasta por la noche. No, yo no soy muy de siesta. Cuando duermo siesta es porque o estoy cansada o tengo falta de sueño o algo, pero me parece que con la siesta se me pasa el día muy rápido y el tiempo va tan rápido que digo, es que se nos pasan las semanas volando. Y yo digo, no, puede ser otra vez viernes. Entonces ya encima, si duermo ya, pues ya... ¿No eres de Orbilona, Rosario, tú? Sí, pero soy del tirón. Soy de por la noche. Y luego por el día no mucho. O sea, levantarte sin hora, sí, pero siesta tampoco más. Bueno, una opción. Yo soy de siesta. Sí. Pero bueno, era, porque ya soy padre. Bueno, ya te iba a decir, ya eres de lo que toqué. Ya no se puede. Cuando se pueda. Ah, claro, claro. Bueno, ¿cuál era tu asignatura favorita? No sé si has sido buena estudiante. ¿Ha sido buena estudiante? No. Ah, buena. No, no es buena estudiante en mi casa, no. Pero, por ejemplo, me gustaba muchísimo los... ¿Cómo se llama esto? Las manualidades, ¿no? Lo artístico. Exactamente. Me encantaba. Yo me encanta coser, me encanta hacer petit pois, me encanta pintar. Me entretengo muchísimo con las cosas creativas. No soy mucho de ver la televisión, soy un poco inquieta. En mi casa no puedo estar muy sentada y entonces todo eso me tranquiliza mucho y sé hacer de todo, crochet, punto, te pongo una cremallera, te cojo la cinturilla. Es que mi abuela era costurera, la madre de mi madre y yo creo que he heredado de eso porque se me da bien. Así que me gusta muchísimo la costura. ¿Y te atreves a hacerte tu propia ropa o no? Bueno, me he hecho cosas yo, me he hecho cosas. Solo que no he tenido mucho tiempo de aprender mucho, pero sí sé hacer cositas y es que me encanta la creatividad y bueno, yo a los modistos, a los costureros, vamos, me quito el sombrero y digo ole, ole. Yo siempre me echo mucho mi ropa, me gusta mucho el diseño y todo eso y casi todo lo que llevo me lo hago yo. Bueno, yo no lo coso, yo más o menos lo ideo y me lo hacen, pero que me gusta todo lo que sea creativo y esa era mi mejor asignatura. ¡Qué guay! Desde luego las matemáticas, nada, ni la lengua, ni nada de eso. Aquí no, aquí está bien cubierta, no es ninguno de... No te preocupes por eso. Oye, Rosario, yo te quiero contar una intimidad porque yo estuve viviendo mucho tiempo en Madrid y una vez, claro, evidentemente, pues tú eres una cara conocida y la gente se fija que acabas de pasar y un día pasó Rosario, esto de verdad, viví en primera persona, y pasó Rosario, era por la Latina, por la calle Toledo por ahí, creo que era, iba ella hablando por el móvil y digo, ah, mira, Rosario, y lo escucho que dice, hablar con un operador y digo, ole, tienes las mismas mierdas que todos los demás, Rosario. Estaba ahí como diciendo, por favor, que me atiendan ya esto. Claro, claro, no, 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 ya ves, ahora estoy más tranquilita, pero de jovencita tenía un temperamento que me ponía, me ponía negra, pero ahora ya no, ahora ya, la madurez da algo, ¿no? Hombre, claro, claro, y Cadi, Cadi también da templanza, ¿no? De alguna manera ya relaja. No estoy tan, no estoy, ah, de los nervios. Bueno, aparte de los cubos, Rosario, tenemos otro juego que, bueno, ya ves que las entrevistas nuestras no son demasiado cartesianas, no son muy conversacionales, entonces para un poco anclarlos, lo que hemos hecho ha sido buscar grandes entrevistadores, otras entrevistas a otras personas y, claro, hemos recortado las preguntas, ¿vale? Es como un outlet periodístico, ¿vale? Entonces las tenemos todas en una carpeta, no sabemos nunca muy bien qué preguntas, ni de qué entrevistador, ni nada va a salir, entonces, bueno, tú haz la tuya y a ver qué sale, ¿vale? Borja, metemos ahí alguna... Cada año que empieces es como volver a la vida, como volver a empezar. María Esperanza, ¿sabes? Bueno, la verdad que cada vez que hago un disco es como volver a empezar. Primero porque en la música nunca sabes qué va a pasar. Yo pensaba que esta canción me iba a gustar mucho y resulta que gusta la otra. Cuando crees que no va a gustar, no sé, nunca... Eso es lo más bonito de la música, que nunca sabes dónde está el éxito, ¿no? Y siempre es un volver a empezar. Yo ahora llevo un año y pico sin subirme a un escenario, así que el 8 de junio es volver a empezar, pero vamos, con toda la boca, volver a empezar. Y siempre tienes mucho nervio, mucha ilusión de tus trabajos y siempre es volver a empezar. ¿Tú estructuras tu vida por trabajo, por discos, más que igual por años naturales o por años escolares? Bueno, yo hago mis discos para subirme al escenario, siempre ha sido así, siempre soy un artista de directo, a mí me gusta el vivo y el directo y es donde yo más me identifico. Y los discos a mí me... O sea, yo los utilizo para hacer luego mi gira como excusa, porque si solamente tuviera la grabación me quedaría a medias. Si no me subo a un escenario, yo tengo que echar todo el nervio y toda la energía que tengo. Rosario, tú has nacido prácticamente en un escenario, llevas toda la vida, te llegas a poner, ahora que estabas diciendo que ha pasado un tiempo y tal, te llegas a poner nerviosa, te llegas a preocupar, ¿sí? Ojo, no te digo nada lo que me va a pasar a mí el 8 de junio, Dios mío, la cuenta atrás, que ya voy pensando, la cuenta atrás, no, sobre todo porque estás desentrenada. Llevo un año y pico sin cantar y claro, estoy desentrenada. Ya cuando te haces cuatro o cinco conciertos, ya fluye, claro. Ya fluye, pero los primeros son los más complicados. Oye, ¿cuál era la fecha San Fernando, perdón? El 26 de junio. Vale. Así que os tengo una cerquita, Sí, no, ahí cuenta con... ¿Y tienes algún ritual? No sé, como dices que te sigues poniendo nerviosa, no sé si eres supersticiosa. Me sigo poniendo nerviosa y eso no hay como quitarlo. Lo que hago es dormir mucho, necesito dormir mucho porque la voz te la da el sueño y descansar y sobre todo el día que canto pues no hablo mucho. Estoy calladita casi todo el día y así, como un pajarito, sin hacer nada porque guardando la energía para echarla luego, ¿no? Increíble, Como tenéis que ir midiendo... Pero es sacrificado, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando voy a América, pues que quieres los aires acondicionados, que no te pongas mala, que no te cojas un resfriado, que no te duela nada, que es... Que caro, vosotros jugáis mucho. Es duro también, Los viajes, las maletas, los hoteles, estar mucho fuera de casa. Yo, por ejemplo, ahora que miro para atrás y digo todo esto, que me han dado la medalla de las bellas artes y cuando me la den me voy a emocionar, me voy a emocionar porque me da por pensar en todos los años que yo llevo trabajando, todas las galas que yo he hecho de un amigo que no sé ni contarlas, no podría contarlas, todos los viajes que yo he hecho a América, todo la de veces que yo he dejado a mis niños chicos en mi casa para irme a trabajar y así que cuando me den la medalla, ¡guau! Me voy a poner, pero vamos, que voy a llorar todo. Antes cuando Rocío ha repasado tu vida, no sé si las personas que habéis tenido una trayectoria tan intensa, claro, las vas haciendo tan poco a poco que igual no te das cuenta en el día a día de la que estás liando, ¿no? Y es igual en momentos así cuando dices, eh, espera, que le vaya la que llevo, ¿eh? Bueno, la verdad que es muy bonito porque te vas dando cuenta, lo de la música te vas dando cuenta como atrasada, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me voy a dar cuenta del disco que he hecho porque es la gente la que me lo dice y de aquí a unos meses me daré cuenta del disco que he hecho, si lo he hecho bien, si he llegado a los corazones de la gente como yo quería y eso te lo dice el público, ¿no? El público realmente es el que te dice si tu obra les ha llegado o no porque a mí me llegan pero yo no sé si voy a llegar a los demás y eso es lo más bonito de la música porque si lo supiéramos lo imprevisible, ¿no? Lo bonito es que nunca sabes, ¿no? Y cuando toca y te da la varita mágica dices tú, ole, ¿no? Porque es el regalo más bonito que hay. De todas maneras no sé si eres muy consciente porque al formar parte de tu vida todo, o sea, la música, el arte, es como que está ahí, ¿no? No sé si... Siempre ha estado, sí, lo puedes comparar, ¿no? Entonces, no sé si a veces haces un reseteo y dices, jolín, todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, pero lo digo en... O sea, lo recuerdo como muy... Me maravillo, ¿no? De todo lo que ha pasado. Realmente yo quería ser artista, la vida me dio mi sueño, yo vivo para ser artista, eso es lo que me gusta, lo he tenido clarísimo toda mi vida, no he dudado de mí en ningún momento en eso. He tenido mis más y mis menos, pero tú sabes que las carreras son así, subes, bajas, subes, bajas. Y más las artísticas. Y más las artísticas, pero bueno, yo puedo decir que voy a hacer casi 30 años en la música y yo me maravillo de tener fans, de poder vivir de mi música, de que la gente me quiera, de estar vivita y coleando y yo digo, yo ya no quiero pedirle más a la vida, que mis ángeles están cansados, que es que llevo pidiéndole toda la vida, dame esto, dame esto, dame esto. Y realmente estoy muy agradecida con la vida que quiero más, ¿no? Lo único que quiero es que me den salud y voz y vivir esta vida maravillosa. Y luego yo soy muy... Mis padres eran muy artistas, pero luego eran muy buena gente y muy normales. Yo me olvido de que soy famosa, yo llevo famosa desde que nací y yo cuando me enamoré de mi marido saltaba en la calle y le daba besos y me decía a mi marido que te está mirando todo el mundo porque yo me olvidaba, es que me olvido, me olvido de que la gente me mira. Gracias a Dios tengo ese abstracto que me lo enseñaron mis padres porque mis padres eran abstractos y a mí nunca me dijeron mis padres que lo importante era ser famosa ni que te conocieran, que lo importante era sentir y ellos no tenían en cuenta el famoseo ni nada. Mi madre era una extraterrestre y aprendí de ella mogollones de cosas y una de las cosas es ser feliz siendo muy conocida y olvidándome de que soy famosa, ¿no? Tengo esa... boom, ese chip en el cerebro que no se me quite nunca, la verdad. Por eso te decía lo del teléfono de hablar con operador porque iba... Claro. ... absolutamente ajena que evidentemente todos te reconocíamos por la calle pero... Yo ando por la calle solita, ¿eh? Yo nunca... Por ejemplo... El gafo de sol grande sin papeles... Por ejemplo, cuando venían los artistas de México y tal que allí pues... Bueno, México es muy grande, es un país enorme y allí llevan guardaespaldas y tal, ¿no? Pero claro, cuando venías... Cuando yo iba a América y me ponían guardaespaldas decía ¡Ay, que me va a pasar algo! ¿Qué? Claro, perdón. ¿Que estoy en peligro? ¿Qué pasa? Me da miedo ahora, claro. Porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo ando por la calle sola y si tengo que ir a un supermercado a comprar voy y mi hermana Lolita igual somos muy normales a la hora a la hora de vivir el día a día, ¿no? Es que sois parte de la familia en España, ¿no? ¿Verdad? Sois... Familia elegida, ¿no? De esos pocos artistas porque siempre cuando te expones tanto claro, hay de todo, ¿no? Gente a la que le gusta, gente a la que no pero lo vuestro es como... No sé, que sois parte de todos, ¿no? La verdad es que yo me... Y eso es bonito. Hombre, bonito y precioso porque yo voy por la calle y todos son piropos, ¿eh? Guapa, viva la madre que te parió. Cómo me gustaban las canciones de tu hermano. Oye, Lolita. O sea, es todo, ¿no? Mis padres dejaron una ola de amor muy grande y sus hijos los hemos recogido y lo más bonito del mundo es que te quiera la gente. Y desde aquí le digo a todo el mundo pues eso, que estoy contentísima, que me tenéis más contenta, que os lo digo a todos y no os digo nada, que es que me tenéis muy contenta y me siento muy querida por la gente y eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Mira, venía en el coche, no me he dado... No lo he hecho queriendo, ¿eh? Lo prometo. Tengo la mascarilla que no sé si se me... Que es la de... Si me queréis irse. ¡Ay! Pero la tengo la... Hay mascarillas y todo si me queréis irse. Es que me cuesta. Bueno, esa frase ahí de... ¡Oh! Y la tenía de antes, ¿eh? Que no me la he puesto... De hecho, he venido aquí más de una vez con esta mascarilla, que no es... Están en nuestro imaginario, claro. Eso es, que tenemos frases y expresiones y todo que vienen, pues... Bueno, y de tu padre. Claro. Oye, queda otra pregunta, ¿eh? De Quintero, ¿eh? Venga, venga. La verdad que para hacer... Para haber... Ha habido una Lola Flores que haya sido mi madre, para mí ese es el orgullo. ¡Qué buena frase! Que haya una Lola Flores y me toque a mí como madre, vamos, ya es lo más. Bueno, Borja, ¿le metemos a Rosario otra pregunta? A ver, venga, a ver. A ver, a ver. Tú eres mombustera. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Ole, Laura Postigo! Laura Postigo. No, no soy mombustera. Puedo tener mombusteras de esas de... Pues de... De piadosas. Piadosas, ¿no? Pues sí, igual he salido por la noche, eso ya cuando era jovencita y llegaba tarde, pues una mentira. Es que he estado malilla, pero no he estado malilla. Los hijos también se le suelen... Claro, esas cosas, pero yo no puedo ser mombustera ni mentir porque, uy, se me nota en todo, vamos. Se me notan los ojos, en la cara, en todo. Se me nota muchísimo. Y hay que tener muy buena memoria para ser mentiroso, ¿verdad? Y como mucha frialdad, ¿no? Sí. Yo no sería capaz, de verdad. A mí, yo creo que me la pillarían enseguida. Oye, Rosario, que te ha parecido el anuncio de Cruz Campo que ha recuperado la figura de tu madre. Hemos hablado mucho del anuncio de Cruz Campo. Mascarilla. Mascarilla, si me quiere irse, todo, todo. Y, ¿qué te estaba hablando? El anuncio. Ah, el anuncio, el anuncio. Ha sido como una cosa muy original, ¿no? Nos llamaron a nosotras y a mí me pareció muy bonita la idea. Primero, porque era su tierra. Segundo, porque era su acento. Y porque yo creo que mi madre estaría muy orgullosa de haberlo hecho. Ellos contaron con nosotros para que nosotros ayudáramos a, pues, quitarle la cara de aquí, la nariz no era así, las cejas no las tenía tan juntas, la verdad. Impresión, ¿eh? La verdad. A mí me impresionó mucho, ¿eh? Me impresionó mucho. Y a Lolita y yo nos mirábamos y decíamos no, no, así no era, no sé qué. Y luego, bueno, pues hemos tenido la suerte que mi hermana Lolita ha podido hacerle la voz. Sí, que la ha clavado. Sí, que la ha clavado. Y yo estoy muy contenta, muy orgullosa. Yo estoy segura de que a mi madre está muy contentita. y yo creo que también era una energía a la gente joven, ¿no? De tu acento es lo mejor que tienes, tus raíces y lucha por eso como luchó mamá, ¿no? Era un mensaje bonito y a nosotras nos gustó. Una campaña de ida. Estamos hablando de tu madre, pero y tu padre, también, ¿eh? Hombre, mi padre para mí es mi raíz musical. Yo, mi padre, era el músico de mi casa. Vengo de la raíz, de la rumba catalana y ahí yo, bueno, por mi época escuché mucho soul, mucho renví y la rumba catalana y el flamenco y, bueno, pues soy un poco una consecuencia de todo lo que he escuchado. Siempre he dicho que soy una gipsy funky, una gitana negra, que me encantan mis rumbas con funky y la verdad que mi padre era un pedazo de artista. Ya te digo, es que mis padres eran una bomba explosiva los dos. Así salimos los tres, claro, que no podíamos ser otra cosa que artista. Qué maravillosa en la música como empiezan a confluir géneros que aparentemente no tienen nada que ver pero siempre ofrecen cosas tan interesantes como esto. Lo más bonito es pues eso, mezclar la música, mezclar tus raíces y hacer tu propia identidad y tu propio sello, eso es lo más bonito y que haya mucha diversidad y mucha gente diferente. Oye, ¿y cómo vienen las siguientes generaciones de los González Flores? Pues yo creo que algo van a formar. ¿Sí? ¿Tú crees? Hombre, normalitos no creo que sean. Normalitos no los veo yo. Administrativos no. No, no los veo yo. Procuradores. Ni notarios. No, 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 no te invitas. Pero, pues mira, Guillermo, el hijo de mi hermana ahorita es un musicazo. Canta, compone, toca la guitarra, hace sus propias producciones, es un músico. Luego, mi hija es muy creativa también, escribe mucho, está metida en el cine, en producción y pinta mucho y le gusta, le gustaría dirigir y bueno, ella tiene un coco muy especial y es muy creativa y mi hijo tiene 15 años que le gusta mucho el fútbol ahora y todo eso, pero tiene un oído también buenísimo. Así que, no sé qué pasará, a mí me encantaría que fueran artistas y que, que dieran vidilla a la gente y que sientan la música porque la música es la mejor medicina, el arte es una de las mejores medicinas que tenemos. Luego está mi sobrina Elena que son actrices y Alba, que imagínate lo que es Alba, ¿no? O sea que, realmente, yo creo que sí que van, que van a dar guerrita. Que sigue, sigue la saga. Que siga, que siga. Rosario, eres familia elegida de todo, estar contigo es como estar con un pariente al que ver desde cuando es una sensación muy bonita para nosotros, imagino que también mucho para ti y una consecuencia también maravillosa de un montón de cosas raras que confluyeron en esa familia y que tenemos la suerte de aprovecharte. Así que, enhorabuena por el disco que al final veníamos a hablar de Te lo digo tú y no te digo nada y de momento, bueno, en la fecha en San Fernando cuenta con nosotros 16 de junio 26 de junio Como vaya el 16 no está todavía No, no estamos, no. Y después tenías antes otro, Sí, el 8 de junio en Pedralbes. Así que de momento nos vemos ahí y que vayan saliendo muchos más conciertos. Seguro que sí. Y que esto se acabe prontito que yo soy optimista y esto va a acabar pronto. Tú descansas Rosario que te va a harta este verano, descansa. Dios lo quiera, Dios lo quiera. Rosario Flores, muchas gracias. Gracias a vosotros, bravo. ¡Bravo! Te lo digo todo y no te digo no te... No puede ser Expediente Donoso. Bueno, y salimos de una diva hacia otra diva porque se dio Rosario Flores pero la cuota de rizos no baja en el estudio de Radio Sevilla. Está con nosotros María Donoso. ¿Qué tal, María? Muy buenas. Tragando saliva vengo, ¿eh? Tragando saliva vengo. A ver si vosotros me podéis explicar este expediente Donoso que traigo hoy o alguien de nuestra audiencia. Estoy muy intrigado. Estoy muy intrigado porque me han avanzado algo y me he quedado ahí un poco... Por favor. Por ceda, por ceda. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. No lo voy a contar yo. No lo voy a contar yo. Yo voy a pedir que, por favor, porque hoy nos vamos a ir de viaje. Vale. Vale, vamos a coger un avión. Sí, otra vez. Vamos a coger un avión. Si alguien le da yuyu los aviones después le va a dar más un buen día, un buen día. Un día buen día. Mañana voy a coger yo 14 aviones. Un buen día para trabajar y cantar con este pueblo. Igual ni te conviene escucharlo o igual sí para que vayas más relajado. Yo solamente quiero que escuchemos un momentito al comandante de un vuelo que ahora vamos a entrar en detalle para que nos dé pues la bienvenida y la salida a este vuelo maravilloso. Si os parece, lo escuchamos, ¿no? Damas y caballeros, habla el capitán. Bienvenidos a bordo del vuelo 914. Pónganse los cinturones de seguridad y observen el letrero de no fumar. Desplegaremos en cinco minutos. Cuando estemos en la altitud de crucero se le servirán refrigerios. Nuestro vuelo durará 37 años. Les deseamos un agradable viaje. ¿Dónde va ahí y además sin fumar? Eso es. Yo, hombre. 37 años y no se ha equivocado, ¿eh? Eso es por sacar billetes baratos. Es lo que tiene. ¿Cuántas años van a hacer? Vamos a ver, que estamos hablando de 1955 y la llegada es en 1992. ¿Eso es una serie de televisión, una película o algo, María, por Dios? No, señor. Vamos a ver, que esto tiene... Explique, explique. Explain it to me. Hoy vengo a hablar del enigma de un vuelo que salió documentado en los periódicos de la época, que es el vuelo... Me voy a poner las gafas porque estoy ya nerviosa, ya es que ni veo, ya es que ni veo. El vuelo 914 de la Panam que salió de Miami con destino a Nueva York, supuestamente, y que desapareció misteriosamente con toda la tripulación tres horas después del despegue antes de llegar a su destino. Pero que desaparece, desaparece. O sea, de Miami a Nueva York... Se va de los radares que nunca más se supo que hasta luego. Mari Carmen. Adiós. ¿Qué pasó? Pues claro, fueron a buscar las autoridades pertinentes el vuelo y allí no se encontró ni una mala pieza del avión. Nada de nada. Nadie pudo dar una explicación. Nadie pudo decir qué había pasado con los 61 o 62 pasajeros que iban a bordo. A mí esas cosas me dan yuyu, ¿eh? ¿Qué se quedó? Las cosas desaparecen... No eres rara si te da yuyu eso. No, pero... Es decir, no... No, pero es como... ¿Ha desaparecido un avión? ¿Cómo desaparece un avión? Tal cual, Rocío. A mí esa... De verdad te lo digo. Es una de las cosas... Plum. Se fumó del radar y nunca más se supo. Buscaron por tierra, mar, aire... No hubo manera de localizar ni un restito del avión. Pero... Pero... Septiembre de 1992, Caracas, Venezuela. O sea, cambiamos de escena y en el aeropuerto el controlador de tráfico aéreo que estaba ese día que me he buscado hasta el nombre para que veáis que aquí no puede ser, se trae todo documentadito. Contrastadito, sí. Sí, señor. Juan de la Corte. Tiene un nombre así como muy recto, muy... Sí, tiene el nombre de haber descubierto Perú. Pues más o menos, más o menos. Pues el señor llega a su trabajo, se sienta en el radar y de repente le aparece un avión que no está registrado este día en ningún plan de vuelo. La tarde que se llama Juan de la Corte. Explicando. Este hombre revisa una y otra vez, una y otra vez y allí, pensando, claro, que era un error, porque, claro, yo... ¿Qué pensaría? Pues igual que Juan de la Corte, ¿no? Aquí algo ha pasado. El avión que se va acercando a poquito a poco y el avión que cuando se va acercando se percatan de que ese avión es un poquito antiguo. ¿En serio? Es decir, no tiene turbinas de la época, o sea, en lugar de tener las turbinas modernas, pues sigue teniendo hélices, pero lo peor, que todavía no ha llegado, lo peor, llega cuando el piloto se dirige a la torre de control aéreo y les dice en inglés que dónde se encuentran. El controlador, evidentemente perplejo, le dice, bueno, pues aquí, en Caracas, en Venezuela, ¿dónde va a hacer usted? Y, como diría ahora mi querido Julio, le explota la cabeza porque la respuesta que obtiene es pues vamos del vuelo de la Pan Am en el 914 que íbamos rumbo a Nueva York desde Miami con una tripulación de 57 pasajeros y los cuatro sobrecargos, en fin, el resto y estamos programados, programados, para aterrizar el 2 de julio de 1955. O sea, no sé si quiero que esto tenga una explicación o que no. ¿Eh? Claro, pensaron que el avión es perdido, ¿eh? No, no, hay una serie que se llama Manifest que la vi hace un par de años que es lo mismo, solo que cuando aterriza el avión han pasado cinco años y entonces vuelven los pasajeros y, claro, sus vidas han cambiado en estos cinco años. Todo el mundo piensa que están muertos, pero reaparecen en sus vidas cinco años después. Entonces, claro, el marido de una pues ya se ha casado con otra y movidas así y me estoy quedando helado. La serie, la verdad, está muy bien el planteamiento. Debe estar basado en este hecho. Pero es que, peor aún, es que el avión llega a aterrizar. Llega a aterrizar y, de hecho, hay documentos de la época, periódicos de la época con ese avión perdidísimo en la pista de aterrizaje. O sea, es como que hizo un viaje temporal, digamos. Un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo. De hecho, cuando le dijeron que era 1992 la fecha en el avión... Se sacó la bono de la Expo, ¿no? La gente, ¿no? El avión dijo, bueno, voy a aprovechar a ver qué hay y, sin esperar autorización, despegó y dejó a todo el mundo con la boca abierta. Es decir, aterrizó y despegó. Y se fue y nunca más se supo. Y nunca más se supo. Ahí yo creo que Juan a lo mejor ha tirado de inventiva, ¿eh? Entonces, yo siempre digo... Y los pasajeros ya no bajaron ni nada. Otra vez para afuera. Otra vez para afuera. Y Juan que tomaba... Juan, en el cumpleaños de algún amigo el día antes. Se dio de baja con una poquita de crisis nerviosa. Normal. Igual la llevaba ya, ¿no? Claro. Igual venía ya un poquito él ya de casa puesto. Pero, como no conocemos a Juan de la corte este, sí sabemos lo que ha pasado. ¿Cuál es mi recomendación hoy? Sobre todo para ti, Luis, que tienes que coger tropecientos aviones en breve. Pues que siempre será muchísimo mejor. Por, como decía, una canción... Será maravilloso Cerquita. ¿Qué son nuestras? No. Se va a Mallorca y ya está. Y te deja de estos buenos extraños que estén acá en Nueva York. No estaría mal, ¿eh? Mallorca es una gran plaza. Sí, la madre de... O sea, la abuela de mi mujer, de Cristina, para allá cuando alguien salía era todo lo mismo, ¿no? Y tenía una sobrina que estaba en Mallorca y estaba un día viendo el informativo y dice, guerra en Yugolab, y mi loli allí. Era todo lo mismo, Mallorca, se berenicia y lo que sea, claro. Lo que sea, Sara, en Canarias. Pues muchas gracias, María Donoso, por el expediente. Qué interesante, ¿eh? Muy sugerente en la historia, seguramente este hombre tendría que un problema mental, pero es verdad que la has contado de una manera que yo no sabía ya si quería una solución lógica o no. Yo ahí lo dejo. Enhorabuena, muchas gracias, María. Gracias, María. Gracias a vosotros. Lo que siempre quisiste saber y nadie se ha atrevido a preguntar. Bueno, y ahora tenemos al otro lado del teléfono y del Discord, porque es que somos unos modernos. Somos unos modernos. Y ya sabéis que, bueno, que esto se está emitiendo a través de Facebook y de YouTube. En este momento, si queréis, os metéis en el ordenador, en el móvil mismo, buscáis radio, no puede ser, y podéis ver perfectamente pues tanto a nosotros tres como a nuestro amigo Josema Arreciado. Lo he dicho bien, ¿no, Josema? Uy. Está silenciado. Está silenciado. Y mira que tiene cosas que decir, ¿eh? Ah, ah, ah. Mira que tiene cosas que decir, Tiene tantas que... Y ahora estoy menos silenciado. Ahora sí. Ahora estás fenomenal. Arreciado, ¿eh? Madre mía. Me he pegado la novatada. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Josema? Oye, queríamos hablar del proyecto tuyo, del que eres director y actor, que es la compañía La Barbaria Musical. Porque... Bueno, aquí en el programa siempre intentamos hablar de cosas que no tengan una difusión frecuente. Y, hombre, una compañía que tenga 40 personas en plantilla y hasta 150 fechas de aquí a marzo de 2022, yo creo que es algo que hay que poner en valor. Así que lo primero, enhorabuena. Y explícanos, ¿qué es La Barbaria Musical? Bueno, lo primero, muchas gracias. Lo segundo, contarte qué es La Barbaria Musical. Bueno, necesito horas de vida porque realmente es una compañía bastante grande que pone ocho musicales en la calle todos los fines de semana. No todos, pero sí cada fin tenemos uno por cada ciudad de España y la verdad es que es un orgullo para nosotros ser una de las muy pocas compañías de teatro musical que ahora mismo están en activo en este periodo pandémico, post-pandémico, ¿no? De recuperación, por así decirlo. Y, bueno, la verdad es que con grandes títulos como son La Bella y la Bestia, Los Miserables, Coco, que incluso, pues, bueno, estamos de gira en teatros tan importantes como el Teatro Apolo de Barcelona, el Teatro de Filís Alcázar, el Teatro de BP Gran Vía, Palau de Tarragona, es decir, ahora mismo la verdad es que tenemos un panorama bastante alentador y, bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no?, un poquito cruzando los dedos por aquello de las cuartas olas, las quintas olas, ¿no?, que este año también nos han dado tanto tantos quebraderos de cabeza, pero, bueno, la verdad es que al parecer se está sentando la cosa, tenemos mucho trabajo y muy, muy contentos, la verdad. Oye, es increíble el público del teatro musical, es un público como muy concreto, que no tiene que ver, no es el público de los conciertos, no es el público del teatro, es como el público del teatro musical, al que le gusta el teatro musical es teatro musical borroca, o sea, total, la verdad es que los musicaleros, los frikis de musicales como nos llamamos, es un público muy fiel, la verdad, tenemos gente que ha venido a ver La Bella y la Bestia como unas 7 o 8 veces, yo tengo amigos, tengo amigos, sí, verdad, de militancia, vamos. La verdad es que nosotros, por nosotros, eso es para nosotros un verdadero orgullo, una verdadera sensación bonita, de decir, oye, mira, no es que venga a venir nuestro producto, no, es que viene 5 veces, eso es señal de que, bueno, pues algo le estamos llegando, ¿no? En alguno de los sentidos le estamos tocando, nosotros que trabajamos desde y para la emoción, no hacemos las obras para niños, para mayores, para uno, para otro, no, no, trabajamos desde la emoción, desde el sentimiento y para llegar a todos, todos los públicos, porque, hombre, ¿para qué reducir, no? Si se puede llegar. Al final es el lenguaje más universal, ¿verdad? La emoción es algo que tenemos todos. Totalmente, y además los musicales se prestan a todo ello, porque realmente no es que sea un poquito de cantar, un poquito de bailar, un poquito, no, son, es una disciplina que alberga muchas disciplinas al 100%, es decir, en el teatro musical hay que cantar al 100%, hay que estar interpretando al 100% y, bueno, ser ducho en la danza también al 100%, entonces, es como un compendio de artes escénicas que se juntan en un producto que además, normalmente, está basado en múltiples emociones, porque quien ve Los Miserables puede llegar a estar muriéndose de risa y a los dos minutos está viendo una muerte, se está hinchando de llorar, yo siempre digo que lo bueno que buscamos nosotros de nuestras obras es remover, que la gente venga al teatro ilusionada, esperanzada y que salga distinta, porque si no, no estamos haciendo nada. Y además que, José, el que va por primera vez, la persona que va por primera vez, yo creo que no conozco a nadie que me haya dicho oye, no me ha gustado el musical o no me lo he pasado bien o no he sentido cosas, es como que el que prueba repite siempre, no sé si ya se convierte en borroca, como decía Julio, pero a todo el mundo le gusta, es verdad que está muy bien armado un musical, tiene muchísimas cosas, otros espectáculos quizás, pues bueno, le puede gustar o no, pero esto es que es súper completo. Es lo que decía antes con respecto a las artes escénicas, sumado también a otras artes como son la propia creación de lo que son los decorados, el atrecho, el propio vestuario, o sea, tenemos personas muy especializadas en crear y ambientar la obra, no solamente se trata de bailar y cantar y ya, no, se trata de que si una obra obedece al siglo XIX francés, pues hay que instalarse en esa época que todo su vestuario y toda su escenografía corresponda a una época, no puede sacar un rascacielos en el siglo XII, no tiene sentido, entonces, pues así con todo, estamos por ejemplo ahora en el musical de Coco ambientado en México, pues no vas a sacar, que te digo yo, la muralla china, hay que todo estudiarlo muy en profundidad y tenemos muchos departamentos aquí en la compañía que se encargan de ello y bueno, la verdad es que en este sentido el recién estrenado musical de Coco que lo tenemos, lo hemos estrenado la semana pasada y que va a estar en el EDP Gran Vía en el mes de junio, pues en ese sentido la crítica ha sido muy tajante, que no solamente han disfrutado de un espectáculo, sino que se han teletransportado a ese México, entonces yo creo que en esos detalles, esos detalles son muy importantes a la hora de elaborar una obra y que marcan un poquito la calidad. Oye, José, bueno, hemos quedado con un montón de cosas que preguntarte, el proyecto del Fantasma de la Ópera que está diciendo también una cosa muy bonita, pero prefiero la última cosa, ¿cuáles son, qué fechas tenéis para animar a la gente aquí cerca de Sevilla? ¿Hay alguna que tengas ahí en mente? Cerca de Sevilla, sí, bueno, no, no, no las tengo, no las tengo. Aquí en Sevilla pues estamos el día 3 de junio aprovechando que es la festividad del Corpus con seiscientas al musical en el Teatro Los Remedios, seis de la mañana, ahora muy buena y además una comedia muy divertida con unos temazos impresionantes y oye, pueden encontrar las entradas en Gilón, Corticlé, en muchos sitios. Luego aparte también tenemos un tributo al Rey León, aquí también en el mismo teatro el día 15 y por la tarde tenemos el tributo a Los Miserables, en el Teatro Los Remedios, bueno, realmente De Los Miserables está ya lleno, vendido por completo desde hace un mes o dos y bueno, en la provincia hemos estado hace poco en el Ribera del Guadaira al que volveremos muy pronto también con Los Miserables y decía yo que te iba a coger que me va a matar Alberto Joseba, muchas gracias y lo que hacemos es que la barbarie musical que entren en vuestro medio de Italia y que ahí pillen fecha, gracias de verdad amigos y nada, agradeceros a vosotros en la difusión y muy bien y gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy hasta que nos volvamos a escuchar Abuso de la Alegría que nos hace inmulerables Adiós Baila en cadera como un coñado de agua